En sus comienzos, Optic Gaming era un humilde grupo de jugadores sin demasiado apoyo. No contaban con un gran capital, ni con el personal técnico necesario para tomar las riendas del show. En cambio, usaban el dinero de los patrocinadores para pagar a los jugadores y expandirse lentamente a nuevos títulos, para poder sumar personalidades y crear contenido audiovisual. Eran tan solo un grupo de gamers que disfrutaban del ambiente competitivo y las plataformas digitales. Dirigido por Héctor Rodríguez, Optic encontró éxito tanto en YouTube, a través de sus vídeos, como en la escena competitiva, gracias a Call of Duty. Su crecimiento durante los años les permitió convertirse en una fábrica de celebridades, dando nacimiento a una serie de superestrellas del mundo del gaming, como lo fueron Nayshot o Scamp. Antes de recibir apoyo económico, la única competencia directa que enfrentaban era FaceClan, que también contaba con una buena mezcla de presencia online y en la escena de los eSports. Sin embargo, en noviembre de 2017, Neil Lehmann, uno de los dueños de los Texas Rangers, invirtió en el equipo, cambiando su panorama para siempre. Estos fondos le permitió al plantel abandonar Chicago y reagruparse en Texas, donde comenzaron un nuevo capítulo de su historia. Lo que sucedió en los siguientes 18 meses, tras una serie de altibajos, termina llevándonos ante un OptiGaming que ya no es lo que era. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Y sobre todo, ¿por qué ocurrió tan rápido? Cuando Lehmann, con apoyo de Chris Chenney, otorgó fondos a OptiGaming, dio nacimiento a Infinity Esports & Entertainment, que actuó como empresa matré. Asimismo, dieron un paso adelante en la LCS de Riot y en la liga profesional de Overwatch. La nueva combinación del talento de Héctor para la creación de marcas y un gran capital económico parecía ideal, teniendo un potencial casi ilimitado. La entrada a estas ligas también coincidió con sus primeros pasos en otro juego. Esto fue un gran cambio para OptiGaming que pasó a perder la sensación de familiaridad que los caracterizaba. La plantilla de Dota no se hizo activa en los vídeos como el resto, lo cual resultó llamativo para los fans. Una serie de compañías se construyeron alrededor de Infinity Esports para hacerse cargo de distintos asuntos, desde el merchandising al contenido digital. Con estos negocios apareció la necesidad de contratar un nuevo equipo técnico que cubriría estas problemáticas pero actuaría de forma independiente. Esto terminó de marcar un claro alejamiento de los orígenes de la organización, que con los años había ganado una fiel audiencia. Las cosas dieron un giro en marzo de 2018 cuando, de sorpresa, Infinity Esports dio de baja al equipo de Halo de OptiGaming, reconocido por haber ganado importantes eventos, entre ellos el Campeonato Mundial de 2017. Esto no solo golpeó a los fans, sino que también afectó a los jugadores, que rápidamente mostraron su disgusto. La explicación de los directivos fue que el panorama de la industria se encuentra en constante cambio y que ya no valía la pena competir en esta franquicia. Esta plantilla estuvo presente desde los inicios de la organización y representaba una parte emblemática de ella, tanto para el público ajeno como para la muralla verde, sus fans más grandes. La destrucción del equipo de Halo fue en aquel momento una de las decisiones más exasperantes que se podrían haber tomado. No pasó demasiado tiempo antes de que Infinity Esports volviera a realizar cambios en Optic. En este caso, en vez de desarmar alguna de las plantillas, comenzaron a reclutar figuras fuera de Norteamérica. El primer paso fue un equipo indio de CSGO, y durante los cuatro meses siguientes ficharon un plantel mexicano de Years of War, un trío de streamers del sudeste asiático y un equipo femenino de CSGO de origen brasileño. Esta iniciativa fue nuevamente en contra de la sensación familiar que le dio su primer fervor de fama a la organización. Estos nuevos equipos llegaban para expandir el alcance de la marca, pero no formaban parte del contenido digital que caracterizaba a Optic. Estas acciones comenzaron a crear incertidumbre entre los fanáticos, ya que parecía claro que la empresa tenía planes distintos para la organización, sobre todo después de abandonar a una de sus plantillas más icónicas y exitosas. Optic Brasil y Optic India, los nuevos equipos de CSGO, tuvieron un excelente comienzo, dominando sus escenas locales. Por el contrario, Optic México se enfrentó a complicaciones para sentarse en una posición dominante, y el equipo del sudeste asiático no parecía sumar ningún tipo de valor. Optic Global duró varios meses, pero su caída comenzó con un escándalo que hizo eco a nivel internacional. Nikhil Forsaken Kumawat, miembro de Optic India, fue hallado culpable del uso de cheats durante el torneo de CSGO de Streamland. Esto no solo causó una investigación y baneo del torneo, sino que también significó el fin de Optic India. Asimismo y en efecto domino, comenzaron a caer el resto de plantillas internacionales. No cabe duda de que su inclusión significaba un gran gasto para la organización, y ante la rápida intensa recepción negativa, era la solución más lógica. Sin embargo, Optic Gaming se mantuvo en los titulares hacia el final de 2018, esta vez porque su empresa matriz sufrió una serie de despidos dentro de su staff, entre ellos el propio Chris Cheney, quien colaboró con la adquisición en 2017 y había tomado la posición de presidente. A modo de suplente temporal, quien cubrió esa posición fue Ryan Musselman, Optic J, miembro fundador de Optic Gaming desde sus inicios en Call of Duty. Él adjudicó los despidos al rápido crecimiento de la organización y a la necesidad de generar cambios para lograr estabilizarse. Liebman también comentó sobre estos despidos, sosteniendo que estos cambios eran la manera indicada de organizar el equipo para el éxito a largo plazo en la industria. Esto pareció un gran paso para los fans, quienes culpaban a Cheney por las malas decisiones que se habían tomado en el último tiempo. Como Héctor explicó más adelante en un podcast en 2019, no todo era como parecía y él tuvo conflictos con Optic J por el manejo de su querida marca. Bueno, ya sabes, esos son todos los hints que yo vi y yo estaba pensando, y me recuerdo como J y yo luchamos cuando todo esto estaba pasando porque estaban haciendo decisiones sin decirme y yo estaba pensando, no podemos hacer cosas así, no podemos hacer cosas así, no podemos hacer cosas así. Esto no es como hacemos cosas. Fue me emocionante que tan rápido, prácticamente en tres meses, esa cultura estaba siendo tirada por la ventana. Así mismo también comentó cómo Optic J casi elimina al equipo de Call of Duty, movimiento que hubiese sido devastador para su plantel, sus fans y para la escena de Call of Duty en general. Afortunadamente, esto no sucedió gracias a un último atundado por el mismo Héctor. Había problemas de contrato, y no solo era el contrato o los jugadores, pero era más la persona que representaba a los jugadores que estas personas no pudieran acompañar. Porque ese factor externo que no tenía nada que ver con los jugadores, llegaron al punto de que, sabes lo que, no queremos lidiar con eso más, así que, vamos a tener que dejarlo. Yo iba a entrar, y estaba hablando con Chaney y Jay, y ellos estaban hablando de esto, y yo estaba diciendo, no estamos desplazando ese equipo, si desplazas el equipo, también estoy dejando. Y si desplazo, todo el resto también va a dejar. Esto fue suficiente para mantener el status quo, pero demostró cómo de lejos podía llegar la empresa para modificar la organización. Tras la llegada de la empresa, la llegada de Optic J al puesto de presidente, hasta las declaraciones de Héctor, Optic Gaming estuvo rodeada de una gran incertidumbre, jugadores y personalidades constantemente removiendo y añadiendo a la organización de sus descripciones, sin contar con respuestas concretas para el público. Optic J jugó a Thanos, ¿me entiendes? Sí, realmente lo hizo, hermano. Esto se mantuvo así hasta que un reporte indicó que Immortals estaba interesado en adquirir la mayor parte de las acciones y, por consiguiente, todas las propiedades de Infinite eSports. Para el 12 de junio de 2019, se anunció oficialmente que la transacción había sido exitosa y que Optic Gaming pasaba ahora a formar parte del porfolio de marcas de Immortals. Ari Segal, CEO de Immortals, se mostró ansioso de poder trabajar con la marca y destacó su compromiso y el de toda su compañía con mantener la esencia de Optic para toda su fiel comunidad, la muralla verde. Días antes de este anuncio, el icónico grupo de creadores de contenido de Optic Gaming pasó a formar su propia marca, titulada Old Guard. Su objetivo aún no se ha hecho evidente, pero por el momento sus cuentas funcionan para promocionar la venta de merchandising. Este movimiento, por sí solo, por más de que no resulte económicamente fructífero, deja en claro la posición de los miembros más emblemáticos de Optic. Lo que en algún momento fue un coloso de la industria, hoy parece ser tan solo una marca vacía. Ninguno de los miembros originales apoya su presente. Es más, hacen claro su disgusto cuando se da la ocasión. Esto se hizo evidente cuando se anunció que Immortals y por consiguiente Optic compró la franquicia de Los Ángeles para la próxima liga de Call of Duty. En una entrevista reciente, Seagal comentó sus intenciones de mantener la marca de Optic viva a través de la liga de Call of Duty en 2020. Lo mismo ocurriría con la Overwatch League, con cada equipo representando una ciudad. Para seguir las normas, Seagal considera que la marca elegida solo debe existir dentro de la liga. Esto hace lógica la desaparición de su equipo de Years of War, así como la salida próxima del equipo de CSGO. Si Optic solo se concentra en la liga de Call of Duty y deja de existir en el resto de juegos, acorde a las reglas de Activision Blizzard, es claro que perdurará como marca, pero perderá todo aquello que la hizo única. Si este termina siendo el caso, será lamentable para los eSports, pero por desgracia es una tendencia en esta industria en crecimiento, por lo cual es posible que se vuelva a repetir. La posición de Héctor Rodríguez todavía no es del todo clara. Si queda cumpliendo algún rol en Optic, todavía hay esperanza para los fans, pero también existe la posibilidad de que se separe y cree su propia organización. De todas formas, está claro donde radica la lealtad de los jugadores y de los seguidores, junto a él. Durante muchos años, Optic Gaming fue una anomalía dentro de la industria, conectándose con los fans de manera especial. La compra y todos los incidentes que siguieron demostraron que el vínculo es con la gente que conformaba ese plantel original. Optic Gaming parece haber cumplido un ciclo, comenzó compitiendo solo en Call of Duty, pasó luego a expandirse a nuevos títulos y finalmente volvió a concentrarse solamente en Call of Duty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!